Hola que tal, yo soy Sandra y te doy la bienvenida una vez más a Ques.com, el lugar donde encuentras el verdadero significado de tus sueños. Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con ratas blancas, pequeñas o grandes. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con ratas blancas? Soñar con ratas blancas, grandes o pequeñas. Las ratas blancas pequeñas en sueños simbolizan miedos ocultos, preocupaciones y ansiedades que acechan en el subconsciente del soñador. Estos mismos pueden estar relacionados con cualquier cosa, desde el trabajo o las relaciones personales hasta la salud y el bienestar. Alternativamente, la presencia de pequeñas ratas blancas en un sueño podría significar la llegada de pequeñas molestias o fastidios en la vida del soñado, como pequeños conflictos o contratiempos. También puede indicar un sentimiento de vulnerabilidad o debilidad potencialmente en la relación con su vida profesional o personal. Soñar con grandes ratas blancas también podría representar ciertas fuerzas transformadoras o fuerzas negativas como la codicia, las relaciones tóxicas o las dudas sobre uno mismo que el soñador necesita abordar para lograr el crecimiento y el éxito personal. Algunas personas creen que las crías de ratas blancas en sueños pueden simbolizar nuevos comienzos, nuevas oportunidades o creatividad. Por otro lado, podrían estar apuntando a miedos o ansiedades que uno puede estar experimentando. Si has soñado con ratas blancas que ha matado, puede ser un símbolo de la superación de algún tipo de obstáculo o reto en tu vida personal o profesional. Las ratas blancas, en general, pueden ser una representación de la inteligencia, el ingenio y la adaptabilidad. Soñar con matar ratas puede significar tu capacidad para enfrentarse y superar fuerzas negativas o desafíos que te han estado impidiendo alcanzar tus metas o desarrollar todo tu potencial. También puede sugerir que estás adquiriendo más confianza en ti mismo y más poder para tomar el control de tus circunstancias. Si sueñas con ratas blancas muertas, puede indicar el final de un periodo negativo o la conclusión de un problema. Por otra parte, si alguna vez has soñado que te muerden unas ratas blancas, puede representar una amenaza potencial o un desafío al que te enfrentes en la vida despierta. El hecho de ser mordido por estas ratas también puede representar sentirte inexperto o vulnerable en una situación. Es importante recordar que las interpretaciones de los sueños son subjetivas y varían en función de las circunstancias individuales. Espero que hayas podido aclarar todas tus dudas. Si quieres saber algo más, visita nuestra página web. El link te lo dejo aquí abajo en la descripción de este video. Hasta luego.